En el municipio Corazón existe una fundación que apoya a las personas en situación de discapacidad quienes elaboran distintas manualidades como iniciativa de formar su pequeño negocio y ser reconocidas por empresas de la región. El propósito de la Asociación de Sordos Cognitivos y Físico, Azorcofi, en Tuluá, es fortalecer la idea de empresa de quienes participan de los talleres que se orientan en esta fundación. En la asociación tenemos un grupo de profesores que nos dan capacitaciones en crochet, en trabajo de pintura y de manualidades y sí, fortalecemos los proyectos con la asociación para que ellos puedan fortalecer sus proyectos y puedan recoger un recurso para ellos mismos. Desde la asociación se brinda espacios para el fortalecimiento de actividades recreativas por medio de hidroterapia en el Parque Infantil Juliás Carpeta de Tuluá. Tenemos ya desde el año anterior, venimos con unos profesores del INDER, de INDER Valle y con el apoyo de los muchachos del SENAR que también están estudiando la fisioterapia, entonces con ellos vamos a reintegrar el proyecto de hacer terapias de piso y terapias de hidroterapia con las personas de condición de discapacidad. Las orientaciones de esta asociación se realizan en la sede ubicada en el barrio Tomás Uribe de Tuluá, buscando una mejor calidad de vida para quienes hacen parte de Azor Coffee. Lo hacemos uno por tenerlos en un tiempo ocupado y para que aprovechen ese tiempo de esparcimiento y lo otro lo mejor es que ellos van a tener un recurso cuando ya puedan proyectar sus proyectos más adelante. ¡Gracias!